Porque queremos una Navidad feliz. Porque no queremos sufrimiento en nuestras familias sonitenses. Porque la Navidad debe seguir siendo la mejor época del año. Porque somos conscientes del daño que causa la pólvora. Los niños no debemos usar pólvora. La S-Hospital San Roque desea a toda la comunidad una Navidad en paz y armonía. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando.